Hola, mi nombre es Rebeca Monroy y soy una emprendedora. Hago miedidonitas para todo tipo de eventos, cumpleaños, matrimonios, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes se imaginen, como este por ejemplo, lo tenemos al Elmo. Pasaron seis meses desde que Rebeca decidió crear su propio emprendimiento, uno que le permite plasmar su arte. La verdad es que hace unos dos años yo me fui a vivir a Brasil, llegué y no pude encontrar trabajo, entonces tuve que hacer algo, ¿no? Empecé este año en mayo y bueno a partir de mayo al principio como que no parecía algo tan interesante, pero a medida que la gente iba probando, la verdad les gustó bastante porque el sabor de estas bonitas no lo van a encontrar en ningún lado. Es una receta que la tenía mi mamá, la tenemos con mi hermana, la hemos modificado porque sabemos que a la gente le gusta lo más rico, lo dulce. Desde muy chica me gustaba hacer cosas con las manos, por eso mi emprendimiento se llama manos de ardilla. No fue fácil, pero con el apoyo de su familia y amigos logró salir adelante. Obviamente, cuando tú eres profesional, yo soy profesional, al principio te da vergüenza, dices, no, ¿cómo voy a estar viniendo en la calle? ¿Qué sé yo? Muchas veces uno se pone a pensar y dice, puedo trabajar más horas para mí, puedo trabajar mucho más. Siempre es una satisfacción extra que hagas algo con tus manos, que hagas algo tuyo, que sea algo innovador. Este es el consejo de Rebeca para las personas que deseen emprender. Si tienen las ganas, si tienen el interés, pero no se caigan a la primera porque a veces hay momentos flojos en este tipo de emprendimientos, hay momentos en que no hay, pero poco a poco sí se sale adelante. Gracias.